Hoy los venezolanos tenemos la imperiosa necesidad de prepararnos para enfrentar el escenario político más real que se avecina, ya que la tiranía se está preparando para realizar las elecciones parlamentarias a final de año. Ante esta situación, urge abrir el debate en las comunidades, barrios y gremios de Venezuela para que sean los votantes quienes tomen la decisión de participar en este proceso electoral. Hay mucha gente que no cree en el sistema, pero hay un importante número que sí está dispuesto a participar. Por eso, tal decisión debe ser tomada por el pueblo, por los dueños del voto, que son los que sufren todo el desastre que la tiranía ha generado. Por eso, invito al país a organizarnos y abrir el debate en torno a la importancia del voto como herramienta para salir de la tragedia. Vamos a hacer reuniones entre estudiantes, profesionales, amas de casa, obrero, productores, campesinos, todos. En cada sector hablemos de la poderosa herramienta que representa el voto. Que los voceros naturales, los cercanos a la gente, asuman la vanguardia de esta lucha. Las personas quieren ser protagonistas de los cambios y entre todos tenemos la responsabilidad de garantizar un arma de lucha que no represente un riesgo para sus vidas. Y esa arma es el voto. El tirano no tiene pueblo, no tiene ninguna posibilidad de ganar ningún proceso electoral, ni haciendo trampas. La Venezuela democrática es mayoría, pero tenemos que sentirlo y actuar en unidad frente a ese pequeño grupo que no podrá manipular ni esconder la avalancha de votos de rechazo y condena que se le viene encima. Recordemos que la Asamblea Nacional es el único bastión de democracia que queda en el país y debemos defenderla. Para ganar elecciones solo se necesita que salgamos todos a votar.